...dura derrota de Newell's, lacerante, difícil de explicar, casi un muestrario de que el fútbol también es un cóctel de estados de ánimo. Era para retractar, grabar, los conceptos del partido, en la previa y en el durante. Interesante, porque la verdad esto pasó de sol a lluvia y un Newell's que en el segundo tiempo dio su peor versión del campeonato porque fue avasallado por un equipo que estaba muerto, futbolísticamente. Yo decía, no resuciten muertos, concentrado Newell's en el entretiempo. En la parte previa decíamos, San Lorenzo lo va a pelear, imaginábamos un juego de San Lorenzo tipo al de Tigre y Newell's lo va a jugar. Y no fue así, San Lorenzo salió a jugarlo, un mal planteo para mí posicional en el comienzo porque Newell's agrupó muchos jugadores en el medio y le quedaban descubiertas las alas. Y San Lorenzo iba, con su mochila, con su ansiedad, con su necesidad, y yo le decía que en la parte previa habíamos dicho que si Newell's conseguía el primer gol, le iba a ir a tocar el timbre a cada uno de los que estaban aquí con el tema del descenso y se iba a llenar el estadio de nervios y de insultos. Es difícil de entender, debe ser difícil de digerir para los jugadores haber perdido este partido. No porque te devuelta un 2 a 0 a favor, sino porque quién te lo dio vuelta en el sentido que estaba el partido. Claro está que el equipo del segundo tiempo tuvo los cambios que lo dieron vuelta. A Romagnoli como figura y a un Carlos Bueno que le va a hacer recordar esta segunda etapa al pibe Guillermo Ortiz por mucho tiempo. Si de los errores se aprende, hoy casi le diría que Ortiz puede presentarse a rendir un examen. Sin ningún lugar a dudas, porque el papelón futbolístico que le hizo pasar bueno, ganándole de arriba y de abajo, fue para recordar. Un 3 a 2. Difícil de digerir. Difícil de entender. Porque en el derrotero de frases que le fui haciendo, si hace un gol, listo, si hace el segundo, es el partido. Después de los últimos 15 minutos, si Newell's se serena, le iba a hacer 5 o 6 más. Ahora, ¿cómo resucitó San Lorenzo? San Lorenzo resucitó por méritos propios, por los cambios que hizo Caruso. Y también por la desidia, la dejadez y en un par de ocasiones por la ineptitud. ¿Qué es la aptitud? La capacidad que uno tiene para hacer algo. Y hoy la verdad que Bergini no tuvo capacidad de marcador de punta, Ortiz no tuvo capacidad de primer marcador, y Peserano no tuvo capacidad de segundo marcador central. Eso es ineptitud. Hoy se comporzaron así. Sebastián Perata se quedó en el primer tiempo en esa que sacó Peserano al córner, pudo haber salido como salió después a lo mejor, se quedó debajo del larguero, decíamos, en el primer gol, pero salvó el tercero en un mano a mano. Entonces terminó recuperándose, lo tenía Newell empatado hasta el final. Un 5 para Perata. Santiago Bergini, marcador de punta no es. Y en los dos últimos partidos se ha notado. Vaya a saber por qué raras cuestiones, cuando uno ponía sus reservas, Bergini se mandó 15 partidos bien de marcador de punta. Y vaya a saber por qué 14, 13, en los dos últimos se comportó exactamente igual como uno tenía miedo que se comporte antes de empezar el campeonato. La verdad que yo una razón no la tengo. Fue pasado por adentro y por afuera, Bergini. Un 3. El Pibio Ortiz, en el segundo tiempo, donde se para el 2, vinieron las jugadas. El desborde de Bueno para que la tira fuera Sigliotti, el gol de Bueno en el segundo palo, el del empate, el desborde de la victoria, un 2 para Ortiz. Hernán Pellerano, otro al que le cabecearon muchísimo, 2.50. Lionel Bancioni, sufrió en los primeros 15, después se rehabilitó un poco, de su punta vino el centro también, de Bufarini, pero ahí le hicieron el 2-1, así que un 4 para Bancioni. Hernán Villalba, venía haciendo un partido muy tranquilo hasta que entró Romagnoli por el medio y lo perdió en todos los arranques. Un 4 para Villalba. Pablo Pérez, como volante interior, sacó el provecho del gol, intentó jugar cuando Newell tuvo la pelota porque construyeron puntajes en el primer tiempo. Por algo la justa estaba terminada y definida. Un 6 para Pablo Pérez, golazo incluido. Lucas Bernardi, la pelota cuando la tuvo él casi nunca la entregó mal, le dio distribución, fue hacia adelante, corrió. El equipo se alargó detrás de Villalba, no a partir de Bernardi. Yo no sé si el equipo se le alarga al Tata Martino porque se le quedaba Nortigo Pellerano o porque se adelantaban mucho los otros, pero bueno. 5.50 para Bernardi. Víctor Figueroa jugó de mayor a menor. De tener un rendimiento sobrio, justo en el primer tiempo, ha desaparecido en el segundo. 4.50 para él. Fabián Muñoz. Muñoz tuvo una clarita y fue gol. En el segundo tiempo le prendió cartucho y la sacó el arquero Migliore. Así que un 6 para Muñoz, teniendo en cuenta que venía de una gran inactividad. Es picante el pibe. Juega poco y hace goles. Y Maximiliano Urruti, como una versión en negativo de lo que fue en la primera mitad del campeonato, dejó de parecer ese cuchillo incisivo que le dejabas una y en la media vuelta te la clavaba. Pifió. Bueno, quedará la duda esa, bueno, la del Oxide en definitiva la anularon, pero fue un partido muy discreto de Urruti, un 3 que fue bien reemplazado. Los que ingresaron, Aquino es difícil medirlo también porque él entra a jugar de punta a punta y casi no le caen pelotas de centro. Pero tampoco gravitó, sería injusto con Urruti si no le pongo un 3 a Aquino. Martín Tonso sin calificación, lo mismo que el Chino Torres. Gerardo Martino 5. Dispuso a Ñula a competir igual que siempre y el pobre Tata está sufriendo las consecuencias de un equipo sin suplentes. No está Víctor López y hay mucha distancia entre Víctor López y Ortiz. A veces los triunfos maquillan algunas ausencias. Cuando no se te da el triunfo se ve la real valía de un chico como Ortiz, que está verde, no es culpable de quien todavía no tenga la experiencia. Cuando el partido ajustó las clavijas estaba para más. Un 5 para Martín. En el cambio coincido, no tenía otro para poner en el lugar de Ortiz. Y bueno, Bersin y el marcador de punta, pero con esto llegó a 28 unidades. Las fatídicas 28 unidades. El puntaje del árbitro va con la terna arbitral a plazos. Demasiada discusión. El agente de San Lorenzo si hubiera perdido se acordaría de la mano, que no fue sancionada penal. Para nosotros la de Pablo Pérez Escasual, yo voy a decir que no. Para Ñulo el córner no era. La posición adelantada, marcada por el línea, que no fue muy reclamada por los jugadores. Por eso a veces la tecnología, los jugadores tendrían que haberla reclamado más. En la cancha no dio la sensación. Porque yo vi enseguida el banco de suplentes, no dio la sensación de ser tan alegosa. Pero bueno, así que un 3 para Pitana, que me vienen a decir que es el mejor de los árbitros y ser el más destacado de todos los que están no significa que sea bueno. Decíamos en la previa, en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Un 3. 3 sí, un rojo para Pitana. Señoras y señores, es muy difícil de entender lo que pasó. Algunos le echarán la culpa a los avatares del fútbol. Yo creo más en que cuando pasan las cosas, para bien o para mal, está el factor humano que la logra. Newells había escrito con la mano del oportunismo una victoria que parecía una lápida para San Lorenzo. La borró con el codo de la defensiva y se dejó dar vuelta un partido que es difícil de explicar, que es difícil de digerir y que en realidad le va a doler mucho más que una derrota. Los más destacados con 6, Pablo Pérez y el pibe Muñoz.